Bueno, la verdad que muchos nos están sugiriendo alargar la fiesta, que nos encantaría, la verdad, ya los iremos a proponer a Lente, ya cuando juntemos todas las encuestas, y digamos, porque hay bastante gente que quiere alargar lo que es la fiesta, y la verdad que sería una cosa muy... ¿Dicen los motivos? No, pero, por ejemplo, la fiesta de los 10 días, a lo mejor alargarla, no sé, estaría muy buena la idea, la verdad que no se me había ocurrido, escucho de la gente, y también elecciones que sean para varones, que digo, bueno, una cosa nueva estaría bueno capaz probar, no sé, sería divertido a lo mejor, y bueno, proponer cosas nuevas, así que estamos escuchando varias propuestas, muy lindo y muy amable la gente que se anima a participar, y bueno, con toda la mejor onda, digamos. ¿En cuanto a los grupos, te dijeron algo, o eso lo ven después, cómo es? Mucha diversidad con los grupos de música, a eso se refiere con grupos musicales, bueno, como estamos haciendo a diferentes edades, nos salen con mucha diversidad, así que no sabemos qué llegará a estar en común, pero... ¿Qué es lo que suena hasta ahora? Y hasta ahora mucho para la provincia latini, y bueno, para la nacional, estamos viendo a Mau y Ricky, así que estamos viendo a ver cómo termina la encuesta. Estoy disfrutando de mis últimos momentos, la verdad que muy lindos, y bueno, con toda la gente del ente que siempre me tira la mejor onda, muchísimas gracias, y bueno, espero representarlos de la mejor forma posible a este corto tiempo que me queda, y bueno, a disfrutarla full. ¿Tuviste la oportunidad de viajar, de salir de la provincia? De salir de la provincia no, pero fuimos recorriendo todo el norte a muchas escuelas, muchos chicos, muy contentos la verdad, porque el cálido recibimiento que teníamos en todas las instituciones, llegamos hasta Susque, pasamos por Tilcara, Humahuaca, Barpampa, todos esos lugares, y la verdad que muy lindo, y bueno, si la gente de ahí puede llegar a ver esto, muchísimas gracias, y les mando un beso gigante.